el nombre, pero sí tiene que la persona que está anotado tiene que llegar a recoger la ayuda, porque no queremos hacer confusión de que mire no vino pero dice mi hermano que se la manda porque no pudo venir, porque tuvo un atraso, y llega otra y se quiere traer dos canastas, entonces no queremos caer en eso, a veces puede ser cierto pero después llega otro, mire fíjate tampoco pudo venir mi abuela, mándele una, entonces no queremos caer en eso, otra de las cosas es que se va llamando por ese listado, entonces los niños que vayan acompañados de esa persona adulta también, a la hora que se le llame, se le va a entregar la canasta, se le va a entregar los juguetes a los niños, porque van a haber juguetes también para los niños, entonces se le va a entregar la canasta, se le va a entregar los juguetes y también va a haber refrigerio, así que también se le va a entregar el refrigerio, así que todo basado en la lista. Y una pregunta, para qué fecha? Lo antes posible, pero si ya usted nos dice que 13, y ahí al otro lado puede haber cuánto, unas 5, 4, 20, es más, como unas 15 o algo así también, entonces estamos hablando de casi 30, entonces Odalia, apuntale ahí aproximadamente 30 de las flores, Ya con ese número, ya nosotros vamos a hacer el cálculo, ahora es martes, hoy es martes, vaya, para cuándo usted la podría tener? Quiero ver, tengo, quiero ver, ¿qué queda? ¿no es 8 días Diego? No es muy tarde. No, es que el mes con la ayuda, el 14, ya el próximo momento la ayuda. Ah, pues entonces para el sábado, ¿no podría antes? El viernes, por la tarde. Ok. Va, también por la tarde, puede venir a recoger la lista. Va. O si no le hablamos también. Bueno, le vamos a estar preguntando, el jueves la vamos a estar presionando, ya la tiene lista, le vamos a hacer. No, no, si yo eso, cuando me veas al gaje. Sí, es que vamos un rato, desde ahora, ajá, exacto. Desde ahora, desde ahora. Para mañana pasado, ya está, ya listo. En el transcurso de la tarde, si no mañana. Solo tomo esa café, todo lo que haces con caja de quesadilla y... Sí, sí, sí. Cabal y le da con todo. No puede ir con todo. Pone el sombrerito para el sol. Después tengo un sombrerito chiquitito. Ah, vaya. Como que soy sorbete, ¿no? Pero miren, madre soltera también, ¿verdad? Madre soltera entra como familia. Bueno. Con solo que... Y los padres solteros. También. También entra. Si tienen, llega. O sea, una persona individual, no. No. Pero ya que tenga un hijo, sí. Una familia, No importa que no esté la pareja, pero si tiene una... No importa que sea una... Ya cristiana, católica... No importa nada, nada, nada. No importa si es del FMLN, de arena, de una... No importa tampoco nada de eso. No importa si votó por el indio, no votó por el indio, no importa nada. Y eso, esto ustedes saben, de que viene de parte, primeramente, de Dios, y segundo, de las personas de buen corazón que emanan para ese tipo de ayudas. Exacto. ¿Y qué son los últimos? No tenemos nada que ver con política. No, aquí no, nada, nada, nada. Así es de que... ¿Me le pones boqueta al venado? Sí, 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 un gran foco. Te pregunto yo, ¿te lo vas a llevar en el lomo? ¿Cómo te lo vas a llevar? Lo va a arruinar, lo va a arruinar. Lo va a arruinar. Lo va a arruinar. ¿Y lo vas a dejar en tu casa o en la sede? No, en la casa de nosotras. Ah. ¿Y la pones crees que no? La envidia como la carcón. ¿De qué? ¿A ella? ¿Por qué? Que en la casa de las bichas dices que la voy a llevar. No, yo no lo voy a llevar. Míreme. Si la vamos a poner ahí en la gramita. Ajá. Es que no piensas. Cuando ya... Es que él... Míreme yo. Y yo le pregunte solo para probar la palabra para decirle en la litrina o algo. Le voy a regalar. Dijo, no, le voy a regalar. No, pero... Él salió con el venadito y él salió con el venadito. Y él salió con el venadito. Ay, 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 ay. Es la primera vez que le he ido. Cama, mía. Ay, mía, 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 mía. Se le va a entregar. Se le va a entregar. El número de DUI a la par del nombre el número de DUI. Si no llega la persona y llega alguien más que la necesita se la vamos a entregar a la persona. O sea, la única manera de asegurarla es que sí se presente. Basta. Primero, háganos el favor de decirle dónde va a ser y si se considera capaz de ir hasta allá. También lleve transporte. Ajá. Para que vaya. No. Tenemos que pagar. Ya sea a pie yo sé que está lejito porque está lejito. Yo paso a pie para arriba. Sí, entonces hay personas que aquí la mayoría está acostumbrada a caminar. Entonces, por eso le decía yo de que tienen que decir vaya, yo sí me considero que estoy capaz de poder ir a recoger la ayuda. A los labreles. A los labreles. Y si ya ustedes ya si ustedes y si ya ustedes como comunidad vaya a dice hagamos la cabuda para pagar un pica entonces ya con la cabuda. Exacto. ¿Te sale mejor todavía? Sí. ¿Te sale mejor todavía? Todo. ¿Te va? ¿Te va a cada uno? ¿Te va a cada uno? Al menos para que traiga la carga pues tal vez pueden ir ahí luego para venir se vienen caminando pero para que traiga la pesada. Porque los niños van a venir con su juguete los adultos van a venir con su canasta entonces y yo sé que está lejos son como dos horas para los labreles ¿verdad? Sí. Son como dos horas caminando. ¿Huela? 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 ¿Este brinca? ¿Este brinca? ¿El de verdad saltadito? ¿Una pinta? Ah, pues hace uno de esos y se va. No despierta. Vaya, entonces la persona que se nota de conduz tiene que ser la responsable no se acepta que llegue la mamá, papá, esposa. No, tiene que ser la que se nota. Los niños que lleguen van a recibir un juguete bonito juguete, por cierto. La madre es una buena canasta de 50 dólares. Cierto. Para que se haga más fácil no va a ser en huacal sino que va a ser en bolsas plásticas resistentes. Para que la puedan traer. Es más fácil manipularla. Porque los huacales se quiebran. No, porque se le cae. Ajá, peligroso. Y la bolsa de rojo, sí. Así es la bolsa de rojo. ¿Qué otra cosa? Ah, la hora, la hora, la hora, la hora. Allá de una beba tenemos que levantar por la hora. Sí, la hora, la hora, cabal. Dígales que... No habíamos visto. De las 10 en adelante. Tenemos que poner las pilas. Porque si vamos a llevar todas las cosas nosotros a la hora. Un día antes. Ah, pues sí. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ya estará allá. A las 10 ya estará allá. El miércoles. El miércoles 14. El miércoles 14. El miércoles 14. El miércoles 14. El lugar que tenemos. Bueno, en la hora, ahorita tenemos la cancha para... La cancha de los laureles. La cancha de los laureles. Lo conocen por ahí. Creo que el tigre también la hizo por ahí. El tigre está en el tigre. Arribita. Va para arriba está el tigre. Y si se cambia de lugar le van a echar un teléfono. 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 Cabal. No, ya tenemos el contacto. Ok. Quiero ver qué otro detalle necesita. Vaya día, hora, ya está. Los requisitos ya están. Firmar, firma. No firma nada. Firma, allá la podemos hacer firmar cuando se retreguen. Listo. Ajá, cabal. Quiero ver qué más. Vaya los niños. Si usted puede también preguntarle a la persona, al encargado de la familia. ¿De cuántos niños? ¿Cuántas personas irían de la familia? Para que lo note allí. Por ejemplo, si tiene tres niños y los tres niños están de caminar y pueden ir, entonces anote la cantidad de personas, bueno, niños y adultos que irían. Porque para refugiar también tenemos que tener una aproximada de cuánta gente va a llegar. ¿De cuántos niños? Entonces, si en la casa viven, digamos, los dos papás y tres niños, pero dice la mamá, yo me voy a quedar cuidando la casa, que vaya nomás el papá con los dos niños más grandes, entonces solo llevan tres, si acaso van los dos más grandes. Otra cosa, que el niño que llegue sí va a recibir su juguete. Si no va, no recibe. O sea, si queda el niño con la mamá haciéndole compañía, porque está muy pequeño, van a recibir nomás los dos que lleguen allá. Solo los que se hayan presentes. Ajá, vay. Así que creo que con eso está más que claro. Vamos a entender. Y cualquier otra cosa que usted tenga ahí, vay, se acuerde, llame. Le llamamos, ajá. Ok. O si gusta le dejamos un número de teléfono para cualquier pregunta también, para cualquier cosa que se le ha olvidado o algo. El de pay, el pay contesta rápido. Ah, el de pay, ajá. Ajá, pay. ¿Qué más? ¿70? ¿70? ¿70? ¿10? ¿66? ¿66? ¿36? ¿31? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Sí, se lo puede ver en memoria. Ah, de acuerdo. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? El de pay, el de pay, el de pay, el de pay, el de mi mamá. Ah. Me lo va a arruinar, me dijo todavía, mire acá. Muchas gracias, Noe, nos retiramos del arco. Sí, el arco. Entonces, este de aquí se lo voy a dejar. Me lo cuida, me lo da. Hay arco que lo mete en el baúl. A ver. Me le da ni meso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias. Adiós. ¿Cama? Sí. 21 con 47. ¿Cómo me lo? Qué rico. Sí, está rico. ¿Cómo le va a 24 para 12 y 12? 21. Vamos, vamos. Ajá, ajá, ajá. Vámonos caminando, digo yo. Ah, vaya, vaya, vaya. Pues, vámonos caminando. No está el casargento, dijeron. No, no está. No está el casar. No está el casar. No está el casar. ¿Vacilando, cómo? Sí, hay de andar trabajando. A veces, este es el enlace, dijeron. Ajá, de parte del enlace. Este, enlace es una red. Juela, qué bonito. Red cristiana, ¿verdad? Sí, una red cristiana. Es de Estados Unidos, enlace, si no me equivoco. Sí, es de Estados Unidos. Sí, es de eso. Hay un canal que se llama Enlace. Sí, Ale. Es una cadena grande, pero... A la iglesia llegan. A la iglesia, ellos desarrollan en las comunidades. Está bueno que vengan a realizar esto aquí. Sí, porque estoy lleno de buses, de años. Es un proyecto. Bastantes casas, hay una delicia y de todo eso. Yo cuando estaba pequeño, yo miraba gringos trabajando así. Y este es el bajareque, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va acá, el bajareque? Sí o nada, es que donde viven, las nadie le habían hecho algo. Sí, yo creo que las casas. Una parte del enlace, de las casas de las mayores. Sí, la que chido. Sí, la que chido. Bueno, las casas que nosotros teníamos antes, era de un proyecto. Ya cuando estamos en el canal, ya hicimos ya el otro cuarto. ¿Qué encuentre? Qué chido. Eso que está ahí, ve, ese es el bajareque. Lodo con un montón de tubos ahí, varas. Un montón de varas cruzadas y le echan lodo en medio. Pero sí, resisten. Resisten un buen tiempo. Sí, lo bueno es que son bastante frescas. Sí, son bastante frescas. Bonitas son esas casas. Sí, bonitas son y bien frescas. Adiós. Adiós, feliz día. Feliz día, feliz tarde. Adiós, feliz día. Porque ya se está yendo el día. Pero ya se está yendo casi. Yo sé que escuchan más, pero también escuchan. Ah, bueno. Entonces Johnny, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cuál va a ser la otra parada Johnny? Ah, la otra parada. La próxima parada ahorita serían las mesas y el salto. Ok, bueno, entonces. Don Pei, ¿conoces las mesas? ¿Qué chico? ¿A cuántos minutos estamos? Don Pei. Don Pei.